Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la situación sanitaria en la provincia de Santa Fe con respecto al COVID-19. Se estuvo realizando una reunión con el Comité de Expertos donde se estuvo evaluando el uso del barbijo. ¿Se viene el fin del barbijo? En este caso, al aire libre. Sí, en la provincia de Santa Fe. Así lo recomiendan desde la provincia luego de esta reunión del Comité de Expertos donde se estuvo evaluando la situación sanitaria. Asimismo, sugieren completar el esquema de vacunación. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este martes este nuevo encuentro del Comité de Expertos que se creó en el marco de la pandemia contra el COVID-19. Pero se estuvo destacando principalmente que para seguir haciéndole frente a esta pandemia recomendaron seguir el proceso de vacunación y completarlo. Así como también hizo hincapié en el uso del barbijo en determinados lugares cerrados. Claro, porque atención, estamos hablando del fin del barbijo al aire libre. Que si bien ya se ve que hay muchas personas que al aire libre no lo usan desde la provincia, ya se está habilitando el no uso. Pero ¿qué pasa con los lugares cerrados? Bueno, se siguen recomendando en teatros, cines, escuelas, particularmente las personas con factores de riesgo. Además, el gobernador solicitó que nadie deje de cumplir con las otras vacunas, más allá de las propias del COVID. Hoy tenemos 40 casos positivos por semana y una positividad del 7%. Esta es la secuencia que se está dando. Si la situación vuelve a dispararse, volveremos a solicitar el compromiso de la población nuevamente. Claro, no es el fin de la pandemia, todavía continúan algunos casos de COVID. También lo hemos visto durante los últimos tiempos y hemos compartido con profesionales de salud los casos de gripe A, todas las afecciones de las vías respiratorias. Hay que continuar con todos los cuidados, pero en este caso principalmente de lo que se estuvo hablando es del uso del barbijo. Por supuesto que estuvo presente la ministra de Salud, Sonia Martorano, que detalló la situación sanitaria actual y se refirió a este uso del barbijo. Nuestra recomendación desde la provincia es usarlo en los lugares cerrados, es decir, laborales, educativos, recreativos y al aire libre es opcional. En general no es necesario. Estas fueron las declaraciones de la ministra de la provincia de Santa Fe, como decíamos que se estuvieron reuniendo en el comité de expertos en lo que fue la jornada del día de ayer martes, donde también estuvo presente el gobernador de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que, como decíamos, hacen hincapié en los calendarios de vacunación. No solamente en este esquema de COVID-19, que siguen llegando las dosis, que los efectores de salud de las diferentes localidades se vienen aplicando las dosis de COVID-19, sino también el calendario general de la gripe y de todas las vacunas están necesarios. Y así hemos hincapié nuevamente, es necesario que los niños tengan el esquema de vacunación completo. Si tenemos alguna duda, podemos acercarnos a los hospitales, a los amcos, a los dispensarios, que allí siempre muy amablemente están las enfermeras que nos pueden sacar todas estas dudas si es realmente que tienen el esquema de vacunación. Pero con lo que respecta al barbijo, al aire libre, ya podemos no usarlo. Es opcional.